de la ciudad de la ciudad de Inmediato nos vamos a trasladar con Marvin García, ya que en las últimas horas se ha reportado un ataque armado en la zona siete capitalina. Él le ha dado el seguimiento porque esto deja como saldo una persona fallecida. Marvin, adelante. Gracias, compañeros. Continuamos con esta cobertura de esta persona asesinada. En la treinta avenida A y cuarta calle de la zona siete capitalina, Colonia Tical 1, donde esta víctima que usted observa, que está en su pantalla, donde el Ministerio Público está trabajando la escena del crimen, fue asesinado de un disparo por sicarios quienes le robaron su motocicleta desde muy temprano. El crimen se dio a eso de las seis de la mañana con tres minutos cuando entró la llamada a los bomberos municipales, le indicaron de que se trataba de una balacera. Al llegar una de las unidades, confirmaron del fallecimiento de esta persona de aproximadamente 25 a 30 años de edad. No ha podido ser identificado, pese a que el Ministerio Público inició a trabajar el cuerpo en este sector donde nosotros nos encontramos. ¿Cómo se dieron los hechos? De acuerdo ya al video que han recabado los agentes de la Policía Nacional Civil en la garita de seguridad, han indicado de que dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta le atravesaron a este otro conductor, este vehículo, y le indicaron que entregara las llaves que se bajara de la motocicleta. Él al oponerse, le dispararon en una ocasión en el abdomen. Esto fue vital para que le quitaran la vida a esta persona que quedó tendida acá en el pavimento, como usted lo puede llevar en su pantalla, donde continúa trabajando el Ministerio Público en este momento. Agentes de la Policía Nacional Civil indican de que de acuerdo al identificar a los dos sicarios con estas cámaras de seguridad en este sector, están tras la pista de que los posibles autores de este crimen sean pandilleros quienes se esconden en la colonia La Betania o bien en La Verbena, siempre de la zona 7, quienes son investigados por varios ataques armados, así como de robo de vehículos en este sector. Los dos conductores, los dos sicarios, viajaban desde el periférico para retomar la 30 avenida A cuando le interceptaron el paso a este conductor, quien al negarse, al no querer entregar la motocicleta, le dispararon. Ahora queda en manos del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para poder dar con los responsables quienes le quitaron la vida a este hombre quien se dirigía a su trabajo y le fue robada su motocicleta. Como repetimos, en la colonia Tical 1, 30 avenida A y cuarta calle de la zona 7 capitalina, en este sector donde trabaja el Ministerio Público en la escena del crimen. Brandon España en cámara, yo soy Marvin García, regresamos a Estudios Centrales. Muchas gracias Marvin por la información, esto es lo que acontece en la zona 7 para que usted pueda conocer exactamente la ubicación. Hasta este momento no hay nada certero sobre el móvil del hecho, pero ya las autoridades de Policía Nacional Civil están colaborando lo más que pueden con el Ministerio Público para que se puedan recabar todas las pruebas correspondientes y lidiar con los responsables. Esto ocurre en la colonia Tical 1, ubicada en la zona 7 capitalina. Por favor, tome sus precauciones, el área está acordonada y seguramente pues ellos han tomado la decisión de no permitir el paso ni de personas caminando y tampoco de vehículos en ese lugar como medida de prevención para poder resguardar todas las pruebas que en el lugar pueden ser localizadas. Más información www.más.org.br Más información www.más.org.br Más información www.más.org.br Más información www.más.org.br Más información www.más.org.br